Uno, buenos días. Mirad cómo tengo la granja entre perros, cabritas, bueno, pues con una trompeta o un saxofón, de pueblo en pueblo, dando espectáculo y dando de comer. Muy buenas amigas, amigos y familias. Algunos me verán esto en la mano y dirán, uy, mirad, es un calzón. Otros dirán, es una cebolleta. Ahora, es ajo fresco, ajo tierno, un poco crecido, de nuestra huerta. Y lo voy a limpiar, mirad, porque hoy vamos a cocinar un arroz a la cubana y voy a limpiar estos ajos tiernos y así, veis un poquito cómo van creciendo los ajos. Habéis visto normalmente que tenemos aquí ajos tiernos, suelen ser finitos y estos ya están un poco más crecidos, veis, mirad aquí cómo le viene la cabeza, veis cómo vienen aquí, yo os voy a enseñar cómo vienen los dientes de ajo en tierno, tierno, tierno. Bueno, pues le voy a quitar todavía otra hoja más y utilizaremos ajo tierno para hacer el arroz a la cubana hoy, para hacer el arroz, normalmente con ajo normal, pero mirad aquí, qué cosa más curiosa. Así, veis un poquito cómo vienen los ajos, voy a cortarlo de aquí, así, quieto, Carlos, así lo recojo, ahí. Esto ya lo retiraré y aquí tengo otro, voy a limpiarlo también, así, mirad, es muy curioso. Bueno, yo voy a preparar el arroz a la cubana con plátano macho o plátano verde, que su origen es asiático, pero de Asia ya pasó a África y de África a Centroamérica y es el alimento de muchos países centroamericanos, el plátano verde. Ahora os lo enseñaré, os diré cómo se limpia. Bueno, pues mirad, se me ha caído una ramita, así. Ahora recojo todo esto y así os enseño un poquito esto, los ajos tiernos, que cada rama de estas sería un diente de ajo, ¿veis? Utilizaremos una tercera o una cuarta parte de lo que hay aquí, pero para que veáis un poquito. Y las primeras habitas de la huerta también las tengo, hoy de mi huerta todo eso. Bien, dicho esto, ponemos en marcha el arroz blanco. Es un plato, es un clásico, arroz a la cubana. Es un clásico de la cocina española. Yo no sé si vendrá de cuando Cuba fue colonia española o... Pero bueno, hemos comido todos arroz a la cubana. Hoy tenemos el gusto de... Se puede hacer con plátano verde o el plátano dulce que tenemos nosotros, el típico plátano de Canarias. Mirad, arrancamos marcando el arroz. Y mientras se hace el arroz, luego marcaremos el plátano verde. Y os digo cómo pelarlo y cómo freírlo. Hacer unos tostones. Es muy curioso. Encendemos el fuego y aquí vamos a poner primero a dorar, ¿veis? Los ajos tiernos. Con estos nos vale. Estos así los retiro y así no confundimos a nadie. Como los acabamos de pelar, están limpios. Y aquí lo que hacemos es, ¿veis? Trocear. El ajo tierno es siempre más suave que el ajo normal. Ahí tengo ajos normales que se le puede poner si no tenéis los ajos tiernos. Yo, como ya tengo, quería enseñaros, tenía el capricho de enseñaros los ajos tiernos. Y así hacemos el arroz con ajos tiernos. Y retiramos el otro ajo también. Cuando el ajo empiece a dorar un poquito, le añadiremos agua y sal. Y haremos el arroz en 18 minutos. Mirad, el plátano verde o plátano macho. Es más grande que el que conocemos habitualmente. Y entonces, para limpiarlo, le damos un corte aquí, un corte aquí. Y ahora hacemos así. Con una puntilla, hacéis así. Nos vamos de cabo a rabo. Haciéndole unos cortes. Porque este no se pela como el otro plátano, ¿eh? Aquí, este está un poco verde. Más maduros. Igual se pelan más fácil. Pero, ¿veis? Ahora cogemos cada una de estas que hemos ido cortando. Un momentito. Así. ¿Veis? Tampoco cuesta mucho, ¿eh? Una vez hacerle esto, con la puntilla. Seguimos trabajando con la puntilla. Así. Quieto ahí. Si queda un poco verde, le quitáis así con el cuchillo, con la puntilla. ¿Veis cómo está muy pegado aquí, eh? Muy pegado. Así. Sale un poco más complicado que el plátano dulce. Pero queda riquísimo. Es menos dulce que el otro, ¿eh? Que el que conocemos habitualmente, el que consumimos en crudo. Estos normalmente se cuecen y se fríen, estos plátanos. A veces sale más fácil. Pero bueno, ya veis. De pronto, ras. Y de pronto, pues hay que echarle una mano. Pues ya lo tengo. Este lo tengo. Lo verde que queda por ahí, fuera. Quitamos. Uno tengo limpio. Bueno, vamos a ver. Con todo esto me voy a ir orgánico. Y así, marcamos ahora el arroz, que ya está el ajo, tomando tono. Esto fuera, esto fuera. Ahora, vale, cucharita de pavo. Esto todo el mundo tenía que hacer en casa, eh? Si no tenéis ajo tierno, como os he dicho, con uno o dos dientes de ajo, marcáis el arroz, cuando ya ha dorado así un poquito, arroz. Ahora, el doble de agua y un poquito más. Para hacer un rico arroz blanco. El doble de agua. Uno. Dos. Y un pelín más. Ahí. Bien. Punto de sal. Punto de sal. Y el arroz lo tenemos en marcha. Ahora, mientras se me está haciendo el arroz, yo voy a pelar el otro plátano. De la misma manera que hemos hecho lo anterior. Ahora, mientras se nos hace el arroz, ponemos una sartén al fuego. Una bonita cantidad de aceite, porque primero vamos a cortar ronchas de este plátano verde o plátano macho. Y vamos a freír un poquito para que se ablande un poco. Y luego lo aplastamos, ya veis, a ver, muy sencillo. Pero estos tostones luego quedan maravillosos. Quedan maravillosos. Lo que es en Venezuela, Cuba, Puerto Rico, en esos países se consume cantidad de plátano macho. Cantidad. Mirad, cortamos así de forma. Estos como están verdes. De este grosor, más o menos. Ahí. Los metemos un poquito en la sartén, los cocinamos un poco y luego los aplastamos. Y los volvemos a freír cuando ya estén aplastados, que van a quedar como el doble de tamaño. Ahí. Estos, veis, este grosor más o menos, porque están duros, duros. Los ponemos a freír. Aceite. Y a freír. Haremos así con los dos plátanos, ¿eh? Cortarlos y freírlos y ponernos en un platito para luego ir aplastándolos uno por uno, que yo os digo cómo aplastarlos luego. Vale. Voy cortando el siguiente. Y así vamos preparando y adelantando el trabajo. Si está maduro, no hace falta igual darle esta primera fritura. Simplemente aplastarlos, pero estos no se pueden aplastar estando así, porque está duro. Pero lo vamos a poner en su punto. Vais a ver. ¿Veis? Ya los estamos friendo. Con cuidado ahora. Les iremos dando la vuelta y de aquí los pasaremos a una fuente. Una fuente a esta misma. Así. Cocinarlos un poquito, como dos o tres minutos. Mirad el arroz blanco, como ya va avanzando. Le quedan como ocho o diez minutos. Entonces, nosotros ahora aquí, mirad, estos plátanos que hemos frito un poquito, nos ha dicho una chica nicaragüense que está con nosotros, Jessy Munguía. Una, un encanto de chica que controla este tema y es la que nos ha dado la pista de cómo se hace esto en su pueblo. Y entonces tenemos ese conocimiento, el de Jessy. Y mirad, una vez aplastados así, ¿veis? Que es muy fácil, porque si le damos golpe se rompen. Entonces, con un poquito de cariño, hacemos así. Y esta es la forma de hacer los tostones. Tengo el aceite caliente y ahora lo que haremos es freír estos que estamos aquí aplastando. Vamos a poner de momento tres y vamos a darle las gracias a Jessy. Es muy curioso cómo gente que viene de otros países, pues nos enseñan cosas. Porque la verdad es que el plátano macho en España, yo no conozco a nadie que lo maneje. Serán igual gente de origen, de origen sudamericano, pues bueno, probablemente. Pero aquí la gente, en nuestras casas, estas cosas no se han manejado. Mirad, y ahora es cuando ya se ponen a freír. Bien, y hasta que se doran. Pues estamos terminando de freír el plátano macho con la receta de Jessy, Munguía. Muy bien, muy bien. Y en esta misma sartén freiremos los huevos. El arroz casi lo tengo ya. Le falta reposar un poquito. Sacamos el plátano macho. Decía Ekaim, nuestro realizador también, que en Venezuela te ponen esto con el café, para el desayuno también. Es curioso, ¿verdad? Te vas moviendo por el mundo y vas descubriendo cosas. En el mismo aceite tendrá alguna cosita de, algún trocito de plátano, pero ponemos una bonita cantidad de aceite para freír los huevos bien fritos. Los huevos, como suele decir la gente, pues a mí me gustan con puntillas, a mí sin puntillas. Si queréis sin puntillas, el huevo con el aceite no muy caliente. Y si queréis el huevo con unas puntillitas, con el aceite bien caliente. Por ejemplo, mirad, dejo que se caliente bien. Vamos a pensar que queremos un huevo con puntillas. Dejáis que se caliente bien el aceite. He hecho mano de una espumadera para manejar el huevo. El arroz casi lo tengo. Tiene que asentarse un poquito ahora el arroz. Casi lo tengo ya. Vamos a calentar bien, bien el aceite. A mí me encantan los huevos. El huevo me parece un alimento... Yo suelo regalar. Esta misma mañana he regalado varias docenas. Tengo un montón de gallinas, como los que me seguís, ya sabéis. Un montón de gallinas. Y mi regalo suelen ser huevos. Mirad. Bien fuerte el aceite. Esto es cuando queremos con puntillas. Bueno. Veis que rápidamente le salen las puntillas. Cuando no tiene puntillas es que el aceite no está caliente. ¿Veis? Así lo vamos a sacar bien con puntillas. Vamos a freírlos uno por uno para que queden bien frititos. Así. Y este, por ejemplo, lo tenemos. Lo escurro del aceite y lo saco hasta fuente. Mirad qué huevo más bonito. Vamos a echar el siguiente. Rompemos fuera y adentro. Ya vamos con el segundo. Ahí estamos. Con puntillas también. Con una gotita de aceite en una taza, para que el arroz luego se despegue bien, hacéis así. Ya tengo tres montados. Los que no tengáis plátano macho a mano, que sepáis que con el plátano normal, el nuestro, el dulce, ese es simplemente pelado y fritito en una sartén a fuego suave, entero o abierto por la mitad. No tenéis que aplastarlo ni nada. El nuestro. Este sí, porque es plátano durito, durito. Ya veis, ponemos esto aquí y lo soltamos en la mitad. Vale, ya tenemos el molde de arroz. Normalmente siempre se presenta así con un molde. Tenemos aquí unos huevos perfectos que hemos hecho. Así. Y ahora le ponemos los tostones con una pizca de sal que le vamos a poner ahora a todos. Esto es con una pinta de sal. A los tostones lo mismo que a las patatas fritas. Y se les pone, o al huevo, se le pone sal. Ponemos pizca de sal a los tostones y a los huevos. Así. Y así. Una pizquita. Tomate caliente caliente que tengo. Aquí, por ejemplo. Se me ocurre, ¿eh? Una marquita. Porque luego, en una salsera, en lugar de pringarlos todos de tomate, luego ponemos una salsera y que cada uno se sirva lo que le apetezca. ¿Os parece bien? Aquí. Le dejamos quedar así, un poquito distinto. ¿Veis? Incluso un poquito más. Para decorar el plato. Pero en una salsera, terminamos de colocar el resto del tomate caliente caliente. Para que cada uno... Yo creo que en todas las casas hemos comido siempre. Algunos hace tiempo que no habréis hecho. Pero hacerlo porque merece la pena. Los niños les encanta. Les encanta a los niños. Le ponemos la ramita de perejil. Así, para que se sepa dónde se ha hecho este plato. Y nos vamos a la mesa. Agarramos así. Así. Y ven con la salsera, Carlos. Bueno, y ahora mi hermana Eva. Vais a ver qué pedazo de tarta de queso se va a marcar mi hermana Eva. Yo lo mío lo tengo. Que os aproveche. Eva Arguiñana, venga, al plató. Hola, Eva. Buenas, Carlos. Les he dicho que vas a hacer una supertarta. Voy a hacer una supertarta. Vamos, una tarta de queso del bar de la baña de San Sebastián. Que bueno, que nosotros ya sabíamos que era una tarta buenísima, riquísima, pero que apareció en el New York Times como una de las mejores tartas de queso del mundo. Pues mira por dónde. ¿Y qué es complicado de hacer? Es súper sencilla. Para iniciaros en la repostería con buena mano y éxito. Vamos a ver. Ingredientes. Aquí, muy importante, el queso. Un queso crema. Ya sabes que en el mercado hay un montón de tipos de queso, pues es un queso muy suave, no es salado, puede ser mezcla de quesos suaves. Luego, nata, huevos, un poquito de harina y azúcar. Esos son los ingredientes. A ver, arranca con la mezcla. La mezcla. Mira tú qué gozada, ¿eh? No os lo perdáis. El horno está encendido porque esto va muy, muy rápido. Voy a poner cuatro huevos pequeños. Si son huevos grandes, metería tres. Vale. Pero como he visto que tienes el gallinero todo con gallinas jóvenes. Gallinas jóvenes que ponen huevos pequeños, pero muy ricos. A mí son los que me gustan. Yo, entre pequeño y grande, siempre voy al pequeño. Me encanta. Bueno, pues ahora, importante, no vamos a batir mucho. Solo mezclar bien. Solo mezclar. Rompemos bien el huevo. Para eso nos vamos a ayudar con el azúcar. Ahí. Le voy a añadir la harina. Así. Mira, ¿eh? Los huevos. Ahí. El azúcar. Así. La harina. Y intento no darle así golpes, sino simplemente... Mezclar. Mezclar. Le vamos dando. Mezclamos bien. Ahora ya añadimos el queso. El queso, Carlos, fuera de la cámara, si está muy frío, lo meto un poquito al microondas. O sea, que esté a temperatura ambiente. Sí. Y luego, pues eso, ir probando. El queso crema es un queso que no hace falta batir. Importante. Que está cremoso. Que es de untar. Ya ves. Hacemos así. Todo, todo, todo. Dejo aquí la lengua porque la volveremos a usar. Y sin batir, vuelves a mezclar. Vuelvo a mezclar. Y esto os va a salir. O sea... Un saludo cariñoso al bar La Viña de la parte vieja. Es el típico bar de toda la vida, de pinchos, de poteo. Para comer unos pinchos súper ricos. Luego una tarta exquisita que ya veis, que se ha hecho famosísima. Pues le vamos... Y han sido generosos que nos han dado la receta porque... Muy bien. La receta nos la han dado ellos, ¿eh? Claro. Ah, muy bien. Ellos, o sea, la han hecho pública. La han hecho pública. La han hecho pública. Perfecto. Bueno, ya veis el queso cómo se ha deshecho totalmente. Bueno, pues ahora vamos a añadirle la nata. Y no tiene más ingredientes. No tiene más. Y esto tiene una cremosidad. Es de una gozada. A ver. Esto aquí. Mirad. Un molde. Un molde. Sí, he cogido un molde. Con papel de horno. Sí, pequeño el papel de horno. Lo podemos humedecer o yo lo he arrugado así un poco para luego sujetarlo bien. Y lo ponemos lo más lisito posible. Ahí. Y ahora... Ya veis, ¿eh? Se me va a llenar el molde. Bien, bien, bien. Todo bien mezclado. Sin batir, como has dicho. Sin batir. No tiene... Hay mucha burbuja. Y vertemos todo. Suave, 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 suave. Ahí. La vamos echando. Así. Y ahora el horno se hace cargo de todo lo demás. El que trabaja es el horno. Yo cada vez soy más amiga de los hornos. En casa le doy una traya al horno. Yo a todo el mundo le digo que utilicen el horno, que el horno es uno de los mejores ayudantes de cocina. Es que es una gozada porque no haces nada. Subimos bien las pestañas porque ahora la tarta subirá un poquito en el horno, pero un poco, no mucho. No hemos batido. Metemos, apoyamos. Importante. El horno calentito. 200 grados. Lo vamos a tener unos 30 minutos y vigilaremos. Necesita 45 minutos. Pero a los 30 veremos si bajamos un poco la temperatura porque se nos puede poner muy moreno. Y luego que repose. Tiene que reposar dos, tres horas. Es muy gorda y necesita enfriarse. Bueno, Carlos. Qué buena pinta. Ya ves. Y esto no lleva más cosas. Esto es limpio. Y el olor que he echado mientras está en el horno es que es impresionante. Bueno, tiene que reposar. Como os he dicho, es muy importante porque es una tarta, ya veis, de consistencia, de peso. Ahora vamos a suave, suave. Suave, suave, porque habrá zonas donde el papel ahí ha entrado un poco. Vamos así. Vamos así. No, muy bien. Ahí. No, y además que la gente cuando haga por primera vez que igual se le rompen alguna esquina, que no pasa nada, que está igual de rica. No pasa nada. A ti te ha salido muy bien porque eres una experta. Mirad esto. Es una maldita. Pero es que esto no hace falta ni ser experto ni nada porque esto os va a salir. O sea, para iniciaros en la repostería, pues mirad, esta es la tarta. Con cuatro ingredientes. Acordaros de los consejos que os he dado. Importante el queso, que sea un queso suave. Ahí. Con suavidad. Así, 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 así. Vaya presencia. Lo has puesto en un altar. Traemos... Hombre, hombre. Parece la copa del rey, parece la copa de la real. De la real. Ya has celebrado bien. Has celebrado. ¿Cómo no vas a celebrar? Vamos a poner aquí... Qué alegrones, ¿eh? Sí, claro, claro. Qué alegrones. Bueno, venga. Ahí. ¿Los de Bilbao estarán tristes? No os pongáis tristes. Porque de la Teti son, aparte de los de Bilbao, hay muchos en Porta España de la Teti. Claro. Hay mucha gente. Y es normal, normal. Hombre. La Teti es un grandísimo equipo. Yo también lo suelo celebrar con ellos, ¿eh? No creas tú. Pero este viaje ha sido para la real. Para la real. Muy bien. Bueno, aquí tenéis la tarta. Animaros a hacerla, porque es que de verdad... Muy bien, Eva. Muy bien. Súper sencillo. Tiene un aspecto de natural. Y luego, al verte hacerlo como lo has hecho, con esa sencillez, es como para que la gente se apunte. Sí, sí, los vecinos os tocarán la puerta, porque querrán probar. Los vecinos son listos. Bueno, Eva, te esperamos dentro de 15 días. Aquí estaré. A todos vosotros, que tengáis un buen día y que estaremos aquí en Antena 3. Antena 3, la antena del... Ñañón. Antena 3, la tele... Abierta. Abierta. Sin duda. Abierta. Abierta. Gracias.